Señor Miro, por estar hoy con nosotros y por presentar, dar testimonio de su experiencia en nuestro país. La verdad que, tras las palabras de la señora embajadora, poco me queda para explicarles todo el recorrido que hemos dado. Lo que sí es cierto es que Marruecos, todo el desarrollo que se ha hecho no ha sido fructo del azar, obviamente, sino ha sido un trabajo preliminar que se ha hecho desde hace muchísimos años, varias décadas. En especial, si tenemos que destacar estas dos últimas décadas, vemos que ha habido muchos planes estratégicos. El compromiso de su majestad de rey, junto con todo el gobierno y el ciudadano de a pie, que estamos todos comprometidos en que desarrollemos este país, este continente y sigamos apostando por la relación que nos une con nuestros amigos, nuestros aliados, como puede ser el caso de España. Es cierto que España es un gran aliado, llevamos más de siete años de casos de éxito, pero déjenme recordarles de una imagen. Es cierto que dicen que una imagen habla más que mil palabras, ¿no? Pues en este caso vemos cómo desde Tarifa podemos observar, cuando hay cielo y no nos incumben las nubes, vemos cómo se aprecia ya el tánger, desde Tarifa. ¿Y qué más que se puede decir cuando vemos una imagen parecida? Es verdad que hay un estudio reciente de esta misma semana que decía que la empresa española apenas el 8% se internacionaliza, tiene actividad internacional. ¿Por qué? Porque el 60% otro se hace con la Unión Europea de exportación y el 87% es de importación de la misma Unión Europea. Entonces, se considera que apenas el 8% se hace a nivel internacional, en el cual Marruecos forma parte más del tercio de esta actividad, no solamente a nivel comercial, sino también a nivel de inversión. Ya que desde hace diez años tenemos muchísimos proyectos y España es el cuarto de inversión y el tercero en términos de stock. No obstante, es de recalcar que el modelo marroquí que estamos implicando, que estamos impulsando, es un modelo actual y estamos a día de poder reafirmar y poder reaccionar a los acontecimientos que están surgiendo. Un último informe del mes pasado decía que estamos creciendo a una medida de 83 millones de personas anualmente a nivel mundial. Eso recae de que tengamos que pensar en cómo podemos reformular para formar parte de este mundo, para poder aportar una solución, aportar productos, servicios en un sentido de complementariedad. Y en eso se basaba, lo que decía la señora embajadora, del efecto de complementariedad, porque junto con España creo que juntamos un proyecto intercontinental. Como estamos hoy en un hotel intercontinental, pues qué mejor decirlo de esta manera, nunca mejor dicho. Es verdad que hablamos de un crecimiento de los últimos 15 años de una media del 4% del PIB marroquí. Y hemos triplicado en 20 años, como bien decía la señora embajadora, lo que sí es verdad que cuando más crisis ha habido, hemos estado nosotros creciendo a un 7, un 8%, pero sí, en media, en los últimos 15 años un 4%, pero el PIB es una manera de poder mesurarla, de poder saber en qué estado estamos a nivel. Pero hay otras medidas que hay que tener en cuenta, y son los recursos humanos, porque en Marruecos disponemos del 52% de la población, tiene menos de 29 años. Entonces, precisa mucha formación, seguimiento, guiada para poder ofrecer un servicio y aportar a este mundo en el que vivimos. Tenemos también recursos, no tenemos recursos naturales de momento, pero sí tenemos otro tipo de recursos humanos, tenemos minería, tenemos bosques, tenemos mar, tenemos tierra, tenemos tierras fértiles que estamos desarrollando, como bien decía, a través del Plan Marrocos Verde, y también tenemos varios proyectos de infraestructura a nivel que hemos desarrollado en los últimos años, y eso es lo que hace que, según dice las Naciones Unidas, lo que se llama hoy riqueza inclusiva, la riqueza inclusiva que compromete a todas estas medidas para poder crear más riqueza. Obviamente, cuando vemos estas cifras y vemos este crecimiento en cómo apunta España con Marruecos, España son, en términos de PIB, prácticamente 12 veces el de Marruecos o 9, veces por el PIB per cápita, pero sí que vemos que Marruecos está creciendo a un ritmo paloatino en un continente que tiene todo un potencial por encima. Siempre cuando hablamos a nivel mundial, hablamos de Europa, hablamos de América, hablamos de Asia, pero obviamente no nos acordamos muchas veces de África, y es ahí donde queremos hacer un hincapié hoy. Bien se ha dicho que Marruecos forma parte de unos mercados potenciales y más importantes para España, pero más España también es muy importante para Marruecos, porque en términos de comercio bilateral somos complementarios, tenemos mucho que hacer. Es el noveno a nivel mundial, pero es el segundo justo fuera de la Unión Europea, justo después de Estados Unidos. Claro, estamos hablando de Estados Unidos, de Marruecos y vemos que estamos muy... Pero esta historia no viene de hace cuatro años. Vemos que sí que ha habido crecimiento, pues este crecimiento ya lleva siete años, pero el primer trimestre de 2019 ya España ha exportado por un valor de más de 2.000 millones de euros a Marruecos y Marruecos ha enviado a España por un valor de 1.850 millones de euros. Estamos hablando de un crecimiento interanual de casi el 8%, lo que llevamos el primer trimestre. O sea, que todavía estamos en un proyecto de 2019 que va a ser, creo que, más fuerte. Y el apunte es que para el 2022 llegamos a 25.000 millones de intercambio comercial, para que tengáis una idea del potencial todavía que queda. Mucho se ha hecho, pero todavía queda muchísimo por hacer. Y también esta complementaridad se basa en que ahora la tasa de cobertura, que en 2018 era de 124%, hoy ya es del 113. Pero es que esta tasa en el 2012 era de 170%. Fijaros lo que hemos avanzado en términos de complementaridad, creando conjuntamente sinergias para poder aportar esta brillantísima cadena de valor a nivel global. Claro, este trabajo también se ha hecho complementando con España para conocer cuáles son los polos de competitividad en los que podríamos trabajar conjuntamente. España y Marruecos, Marruecos y España. Ya hemos detectado cuáles son los sectores estratégicos que estamos implementando en Marruecos. Buscamos cuáles son estos polos de competitividad por cada región de España. Aquí hemos citado seis, pero no se nos diga de seis, sino trabajamos con toda España. Y ahí vemos que hay muchísimo, muchísimo potencial. Y eso, claro, todo este trabajo ha sido reconocido por observadores internacionales donde posicionan Marruecos como un ejemplo y un modelo de desarrollo exitoso. Vemos que, por ejemplo, en los últimos diez años, de 2008 a 2018, en el último ranking de Doing Business, Marruecos ha subido 70 posiciones. Y la idea es poder llegar al top 50 en los próximos años. Y también vemos que estamos implementando los objetivos de desarrollo sostenible de manera muy intensa y muy firme. Si tenemos que reposicionar cuál es nuestra estrategia, hemos dicho que apostamos mucho por los recursos humanos, por la educación y la formación. Y estamos adaptándola a los tiempos de hoy. Y la digitalización es obvia. Forma parte del día y tenemos que optimizar. Y ahí es donde lanzamos el plan Marruecos Digital en el 2014, con Visión 2020, donde la primera era poder conectar todo Marruecos en Internet. Porque eso ayudaba para el tema de e-government, para el tema e-gobierno, y desmaterialización de todos los procesos administrativos, pero también para el tema de aduanas, lo que también hace que nos subamos en el tema de Doing Business, porque el clima de negocios va mejorándose. Pero también tenemos a gente formada con nuevas tecnologías. También hace que subamos más rangos. Y eso hace que formemos parte del mundo actual y podamos poder dar un valor complementario y competitivo a nivel internacional. Hemos hablado de turismo, pero también este turismo tiene que ver mucho con el bienestar. El bienestar local, porque muchas veces hablamos de números de Marruecos, pero no hablamos de lo bien que se vive, salvo las personas que van ahí, viven y están un tiempo y lo conocen de primera mano. Bueno, Pesca, Marruecos, hemos crecido mucho y hemos adoptado un plan Aliotis para el 2020, en el cual en el 2018 ya hemos llegado al 83% de nuestros objetivos. Y hemos exportado, hemos subido la exportación, pero sobre todo el valor, no solamente en volumen, sino el valor. Hemos subido en valor un 8% interanual y eso es también de recalcar. Tenemos también el tema de automóvil, que bien comentaba la señora embajadora, que es uno de nuestros casos de éxito que más se habla y que más se conoce. Pero también tenemos Marruecos como primer país en materia de energías renovables. Y es que en 2018 ya hemos tenido, hemos cerrado el año con un mes eléctrico de energías renovables del 35%. La idea era llegar al 2020 con un 42% de origen renovable y 2030 a un 52%. Pero hoy ya tenemos el 35% con una capacidad instalada de 3 gigavatios. Pero es que seguimos avanzando porque una de las grandes plantas termosolales ha sido desarrollada por Sene y Acciona y acaba de adjudicarse el nuevo proyecto a TSK, que es el primer proyecto que combina las dos tecnologías termosolar y fotovoltaica, que es una tecnología híbrida de un proyecto de 700 millones de euros de inversión para generar 800 megavatios. Este es el potencial resumido en una imagen del tema solar en Marruecos, para que veáis un poco el potencial que tenemos todavía de desarrollo. Y este es el tema para el eólico. Como bien sabéis, hace unos años ya se instaló Siemens Gamesa para la fabricación de palas eólicas, con una inversión de 100 millones de euros, también un proyecto español que está en la zona de Tánger. Y ahí estamos también para avanzando. Pero aparte, es que tenemos planes estratégicos para cada uno de los sectores más potenciales que tenemos, pero con unas medidas y unos presupuestos adjudicamos. Tenemos para la industria la agricultura. La agricultura que se puso en marcha en el 2008 y en 2018, en 10 años, ya hemos triplicado lo que es la aportación del PIB en la agricultura. Y hemos duplicado la exportación. Hemos subido prácticamente a un ritmo de 14,4% anual de lo que es la eficiencia. Porque hemos implementado un proyecto para la modernización del sector agrícola, pero sobre todo apuntando a que haya una formación a los jóvenes agricultores. Una agricultura moderna, equitativa y sostenible. Sostenible. ¿Por qué? Porque hemos apostado también este año para el lanzamiento de la agricultura ecológica. Hemos lanzado primero 8.000 hectáreas y queremos llegar a 40.000 hectáreas de agricultura ecológica. Pero también hemos visto que había otro nicho muy importante dentro de lo que es la agricultura, que es el PAM, las plantas aromáticas y medicinales. Y eso es, vemos que cada vez hay más demanda para los complementos de alimenticios, para la medicina, para otros complementos, también incluso para textil, también se utiliza, aunque parece que no es dura, pero es que tiene muchísimas utilidades. Y se han decretado 4.200 especies, de las cuales apenas 300 son explotadas en Marruecos. O sea, que todavía tenemos mucho camino por desarrollar y complementar. Las TIC, lo hemos comentado, y artesanía. La artesanía, bueno, ¿quién no conoce la artesanía marroquí? ¿O quién no quiere tener algo de artesano o una lamparita o una alfombra o algo? Pero hay mucho más y queremos que también simplemente está creciendo a doble dígito también cada año. Pero no en vano queremos llamar la atención de que tenemos apenas en Marruecos 11 millones de habitantes con acceso a sanidad en Marruecos. Y es que tenemos, lanzamos el año pasado, un plan que se llama Plan Salud 2025, en el cual hay 1.500 millones de euros de inversión para fortalecer esta infraestructura, de los cuales hay dos hospitales universitarios, uno de 771 camas, 867 camas, la de Agadir. Cuando hablamos de camas es la manera de cómo poder conocer o valorar la magnitud del proyecto. Cuando hablamos de transporte marítimo, hablamos de TEUS, de contenedores, pues en hospitales hablamos de camas, de número de camas para saber un poco la magnitud. 11 hospitales provinciales, rehabilitación de 212 hospitales y la construcción de un hospital psiquiátrico en Kenitra de 120 camas, más la expansión y la rehabilitación de 13 hospitales. O sea que tenemos muchísimos proyectos también para el desarrollo del sector salud. También la infraestructura, como bien decía la señora embajadora, uno de los éxitos de Marruecos ha sido apostar por la inversión pública. La inversión pública que hoy el gobierno está estudiando otras medidas de poder seguir alentando este proyecto y es utilizando también el privado. Es verdad que hoy en la inversión pública siempre ha habido la forma de hacerla de PPP, de público-privado-partnership, pero ahora incluso la financiación podría ser a través de la BAT, del Banco Africano de Desarrollo o el BEI u otras medidas de poder financiar estos proyectos que son de gran envergadura. Hemos ya invertido en infraestructura de transporte 30.000 millones de euros e infraestructura y tenemos otros 70.000 de aquí a 2035. Y aquí enumeramos algunos, que son la hoja de ruta 2035, enumeramos el Plan Rail, hemos desarrollado, bien decía la señora embajadora, el tren de alta velocidad, el tranvía, pero es que tenemos todos los trenes regionales, todavía muchísimo por conectar. Incluso el tren de alta velocidad le quedan varias fases por hacer. Y tenemos la estrategia portuaria, el plan maestro para el desarrollo de aeropuertos y la estrategia nacional para el desarrollo de competitividad logística. Obviamente, si desarrollamos todo un polo de industria en todo Marruecos, se tiene que mover de alguna manera. Entonces, para ello, hemos desarrollado 70 puntos multiflujos repartidos por todo el país para poder abaratar el coste logístico, que es muy importante para el industrial y el empresario. También hemos desarrollado para ello varias plataformas que son parques industriales integrados. ¿Qué significa esto? Que son parques donde llegas, te instalas y empiezas a trabajar sin poder preocuparte de otra. Eso son trámites muy acelerados para que no tengas que pasar mucho tiempo en temas administrativos, licencias, etcétera, sino que son parques como business centers, si me permitís decir, para que tengamos una idea, donde llegas y solamente te dedicas a hacer a lo que mejor sabes hacer, que es tu proyecto y el desarrollo de tu know-how. Y es ahí donde hemos desarrollado 22 plataformas, de las cuales 6 son zonas francas y tenemos dos más por hacer, que están en proyecto. ¿Qué ofrecen estas, aparte de agilidad, también crear ecosistemas? Porque no es lo mismo hacer cristales, el otro hace inyección de plástico, que vender todo un retrovisor entero. Ahí es donde está la complementariedad de crear estos ecosistemas para poder crear sinergias entre las diferentes empresas que forman ese mismo clúster o ecosistema. Y además de las medidas de extensión de impuestos durante los primeros 5 años y luego pasas a los 8,75 durante 20 años. O sea, prácticamente en 25 años de vida pagas el 7% de impuesto de sociedad y tienes un abastecimiento total de lo que son aranceles y IVA cuando pasas a la hora de exportar o de mandar tu mercancía de servicio entre zona franca y otra. Varios proyectos, varios sistemas, pero hemos desarrollado en diferentes campos, desde química, desde textil. Textil, Marruecos es el octavo exportador a la Unión Europea y representa, y 70% de lo que producimos en Marruecos va a la Unión Europea, pero todavía nos queda muchísimo. Estamos invirtiendo, estamos desarrollando muchísimo este ecosistema y lo estamos mejorando cada vez más. Tenemos el sector agroalimentario, porque es verdad que la agricultura está creciendo mucho, pero necesitamos también la transformación. Y ahí es donde hago un llamamento para las empresas españolas que tanto saben de este tema para que nos acompañen en esta andadura, porque tenemos toda África por cumplir incluso Europa. Y tenemos la aeronáutica. La aeronáutica, tenemos ahora un ecosistema creado por 140 empresas que trabajan y tenemos proyectos que hemos firmado el año pasado con Boeing, donde de mil millones de dólares de compra de componentes de aeronáutica que se están haciendo en Marruecos. Incluso reactores se están haciendo en Marruecos, cableado, incluso la electrónica embarcada en el avión. O sea, estamos incluso en temas muy complejos que se están desarrollando en este nivel. Y hay un compromiso entre Boeing y Airbus para la fabricación de 40.000 aviones en los cuales Marruecos también tiene muchísimos proyectos en ello. Y automoción, ¿cómo no? El primero en África. Y según un informe de Wall Street Journal decía que pronto superaremos la capacidad de Italia. No en Lamborghinis, pero sí en número de coches, en volumen. Pero esta historia, hablamos de Renault, pero la hablamos como si fuese de antes de ayer. Y es verdad de alguna manera. Pero es que hemos empezado esta andadura, este conocimiento, este aprendizaje, en los años 60, en los años 60 con la creación de SOMACA, Société Marocaine de Carosay. Entonces, ahí es donde se crea en los años 60, que luego fue participada por Fiat y Renault, y después PSA, y luego PSA vendió a Renault, y hoy es 100% Renault, con una capacidad de 80.000 vehículos año, y que ya se anunció el año pasado de que van a duplicar la capacidad a 160.000 vehículos año. Y es que hoy tenemos esto. Tanger se inauguró en febrero de 2012. La primera fábrica en el mundo del grupo Renault, cero emisiones. Es un proyecto novedoso que se hizo junto con el grupo Veolia. Y que hoy vemos cómo están creciendo. Se lanzó, decía, en febrero de 2012. Y en 2017, en junio, anunciaron, esto es una foto que se hizo en Tangermet, los 100.000 primeros vehículos, en junio de 2017. Pero es que en 2018, en la misma época, vemos que ya anunciaron los 400.000. Los 400.000 vehículos. Pero es que esta foto la hicieron antes de cerrar el año. Porque al cerrar el año ya eran 402.000 vehículos. Pero la foto la hicieron con 400.000 vehículos. Y, como bien decía la embajadora, la semana pasada, justo hace una semana, se inauguró la nueva fábrica PSA en Kenitra. Y, ¿qué novedad? Pues es la primera vez donde se implican 1.500 ingenieros marroquíes para el diseño y la ingeniería de este vehículo que vemos ahí. No solamente en la carrocería y los componentes exteriores, sino incluso el motor. El motor es la primera vez que se hace un proyecto parecido en África y se ha hecho en Kenitra. Y también han abierto un centro de I más D más I de unos 600 ingenieros que están trabajando en un proyecto para todo el desarrollo. Vemos cómo aporta a nivel de crecimiento de empleo industrial desde el 2014 al 2018. Y vemos que tanto las mujeres como los hombres forman parte de este proyecto. Y van de manera muy equitativa. Y vemos cómo están implementando estos proyectos de una manera muy ascendente. Visión. Visión continental. Vemos cómo el Economist hace unos años, allá por el 2000, mayo, hablaba de África como el Hopeless Continent. Y unos años después, en diciembre de 2011, hablaba ya de Africa Rising. Y es ahí donde nosotros vimos, incluso antes, donde quisimos formar parte de este desarrollo continental. Y hemos implementado muchísimos proyectos en los cuales desde la subida de Majestad Mohamed VI, con sus 56 visitas en 30 países, en los que firmó más de 1.050 acuerdos a nivel veterinario. Y el 60% de la inversión directa extranjera marroquí va al continente africano. Y para el 2050, decimos que la economía del continente africano se multiplicará por 10. Y es ahí donde queremos formar. Y no lo podemos hacer solos. Sabemos que, bien como decía, que hemos detectado ocho sectores prioritarios para desarrollar en todo el continente africano y queremos hacerlo con nuestros socios, que mejor lo hemos hecho en Marruecos. Desalinización de agua. Lo hemos hecho con la Bengoa. Es un proyecto de 309 millones de euros. Y es el más grande del mundo. Y queremos replicarlo. Son proyectos replicables fácilmente. Hemos hecho con ACS, Hemos firmado en mayo este año dos proyectos de un valor de más de 256 millones de euros para la construcción de dos plantas de ácido sulfírico, etc. Como modelo, vemos que Marruecos es un país que ha hecho muchas reformas en varios planes estratégicos que hoy dan de sí para hablar de como modelo replicable. Podemos transformarlo. Y el Marruecos verde ha sido un proyecto que ya ha sido exportado a países como Côte d'Ivoire, Costa de Marfil o Gabón. Y queremos hacerlo con varios países más y más en otros proyectos porque, al fin y al cabo, tras la firma de la zona de libre comercio continental del 28 de mayo, vemos que hay un comercio intercontinental muy potente, muy importante, que va creciendo. Sin más, quiero daros las gracias por vuestra confianza porque sin vuestra confianza, sin vuestro apoyo, no hubiéramos sido capaces de hacerlo, pero necesitamos algún llamamiento para fortalecer este compromiso con Marruecos y nuestro ya lo tenéis porque la marca España es muy apreciada, muy reconocida y muy generosa en Marruecos. Siempre se recibe con brazos abiertos y encantados de poder recibirlos. Hemos desarrollado un plan Marruecos Adelante que lo hemos llamado para poder ejecutar, no solamente a nivel económico, sino a nivel cultural, a nivel histórico, a nivel social, en todos los ámbitos para que se conozca más Marruecos en España y que España también conozca Marruecos en este sentido. Quiero cerrar, porque me ha llamado la atención de ver taxis madrileños hechos en Marruecos. Ese modelo es exclusivo que se hace en la planta de Tánger. Pero es que unos días más tarde he visto en la plaza Callao que también la policía municipal ha apostado y ha confiado en coches made in Morocco. Muchísimas gracias. Aplausos 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 ¡Gracias!